Huelga de carteros en Portugal por la privatización del servicio. Por segunda vez desde su anuncio, los trabajadores públicos se movilizaron para protestar por esta decisión gubernamental y que consideran que comportará la pérdida de centenares de puestos. Durante la noche del jueves al viernes se vivieron escenas de fuerte tensión entre huelguistas que querían impedir la salida de camiones de un centro postal en Lisboa y la policía. La introducción bursátil de un 70% de la compañía debe producirse el 5 de diciembre y forma parte de las medidas exigidas por la Troika a cambio de sus préstamos internacionales. Por otra parte, el gobierno defendió en el Parlamento la subida de la edad de jubilación a los 66 años recordando que la Troika quería que fuera hasta los 67.